¡Ay, Dios mío! ¡Dos, dos, tres! ¡Ay, qué delicados! ¡Ya no pienso mantenerse en el archivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suelva, suelva nomás! ¡Porque este mal se transforma! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Después no le puedo dar nada a la doña, además se me está cayendo. Es un gran don de avión. Pobre señora, esa mujer es lo que tiene en la casa. ¿Le devuelvo a los 20 rojos? Es suave. ¿Quién es el animador? Yo a usted. ¿Le devuelvo a los 20 rojos, sí o no? ¿Le devuelvo a los 20 rojos, sí o no? Esta gente no sabe jugar, no tiene jazz, no toque más. Otra vez va a llegar al inferior a la choza. Y aquí ya se muere el risa. ¡Pres vueltas! ¡Vamos! ¡Pres vueltas! ¡Ay, vamos papi! ¡Él está rojo! ¡Hola! ¿Vos? No, 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 no. Yo no dije eché vueltas de abejón. Yo dije eché vueltas de loca. Fíjate, de abejón no, porque eso es muy sencillo. Vamos papi, así como cuando está en el baño. ¡Vamos loca! ¡Vamos! 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 ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Qué suerte! ¡Este es un gay no desfriado! ¡Le vuelvo la plata! ¡Devuelvo la plata!